Listo, listo, listo Listo, 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 listo Listo, 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 listo Es mi mujer, otro nivel, baila morenada Mientras que yo Morenada, morenada Bailo morenada Es mi mujer, otro nivel, baila morenada Es Angelito, mamacita ¿Quién buscó una mujer? Bella mujer, cara bonita ¿Quién busca una mujer? Bella mujer, cara bonita Mucha plata debe tener Pa' mantener Mujer bonita Mucha plata debe tener Pa' mantener Mujer bonita Bien jovencita Cara bonita Una joyita Linda y bonita Bien jovencita Cara bonita Una joyita Linda y bonita Mientras que yo Morenada, morenada Bailo morenada Es mi mujer, otro nivel, baila morenada Mientras que yo Morenada, morenada Bailo morenada Es mi mujer, otro nivel, baila morenada Música 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 Gracias por ver el video.